Instalada en la penumbra Resucito, ay resucito sobre instantes Capturada por serpientes Me desprendo, ay me desprendo de mi sombra Ante el fogón humeante, gimo con la pena De una perra en rama Gimo con la pena de una perra en rama Pástaga de bruma, la pira se desporta En medio de rayos y tormentas Bailan almas viejas Con extraña prudencia Han bebido mar Agua que corre con sal Sí, y tomo un brebaje para que el dolor se pase Subo escaleras, voy detrás, traigo equipaje Alcanzo la cima, risa y risa Voy pa' arriba y no hay prisa Ah, sí, doy otro trago a esa mezcla de hierbas Me siento jurada, soy la garta de estas tierras Soy la garta de estas tierras Sí, visto capas de flores Bailo en el pozo de los mil colores Me han curtido las ensoñaciones Ahora elijo todas las direcciones Sí, todas las direcciones Fuerte un grito lanzo enraizado al tope Sueño que somos cerdos libres en el monte Tengo poderes contra el olvido Soy la hija frondosa de un instante bien vivido Ah, una presencia en tu cálida morada extensa Con caracoles en las manos Puedo mirarte en otro tiempo Puedo reconocerte en medio de aguaceros Heredera de siete vidas Retorno al rito antiguo Vivo acompañada de aves altivas Nos protegen los espíritus ambigos Nos protegen los espíritus ambigos Ah, yao Instalada en la penumbra Resucitó Hay resucitos sobre instantes Yao Ah Hора Hora 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 Gracias.